Este martes, gran final. Diez talentos. Ustedes tienen un mundo entero. Diez sueños. Yo soy tu primer fan cuando ganes tu primer disco de hoy. Son verdaderos ángeles y son la unión de la familia. Te felicito. Solo uno se convertirá en el gran ganador de... Talento chileno. Martes, 22.30 horas.